Gerard Piqué sufre un incómodo momento cuando ponen Te Felicito de Shakira. Durante el calentamiento del partido entre Mallorca y Barcelona, Gerard Piqué sufrió un incómodo momento cuando el DJ puso la canción de Te Felicito. Al parecer, el animador del estadio Son Moix en Mallorca quiso presionar al defensa español, sacándolo mentalmente del partido. Los aficionados de inmediato incendieron las cámaras de sus celulares para grabar el momento. Algunos incluso se rieron de la situación y Piqué casi de inmediato se mostró avergonzado, pues agachó la cabeza y continuó con el calentamiento. En redes sociales, los usuarios también llegaron a reírse de la situación de Piqué. Algunos llegaron a afirmar que el peor castigo para un infiel es andar con un cantante. Shakira confirmó que el tema lo compuso por situaciones de su vida, aunque no aclaró si fue por los rumores de la infidelidad de Piqué. La cantante y el futbolista anunciaron en junio de este año su separación definitiva.